Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos hoy, haciendo una conversación muy interesante con la doctora Patricia Monteferrante de Liesa, del Centro de Emprendimiento de Liesa. Estamos hablando sobre empresas familiares. Y quedamos en el punto de la evolución que puede tener una empresa familiar. Imagínense que empiezan todos los miembros de una familia, una empresa, y después eso va evolucionando al punto en que algunos de ellos de repente salen y simplemente se transforman en accionistas y la gerencia es totalmente profesional y diferente a ellos. Eso puede ocurrir. Claro. Y de hecho eso es una empresa de propiedad familiar, donde la familia no está involucrada en la gestión, sino solamente la gobierna a través de la junta. Eso ocurre y a veces es muy sano porque, bueno, han habido discrepancias dentro de los miembros y no se puede trabajar de manera efectiva. Pero nuevamente, la palabra clave es evolución, porque cuando tú empiezas un negocio, el objetivo es fundamentalmente hacer que seas exitoso, o sea, que sobreviva los primeros cinco años críticos, ¿no? Entonces, la evolución natural te da la necesidad de organizarte, que viene por la vía del crecimiento, que lo primero es que cuando tú creces, pues necesitas una estructura y entonces necesitas como formalizar cosas. Entonces, bueno, por esa vía estamos hablando de una formalización a nivel organizacional, pero luego también tienes que poner como regla en relación a cómo se vincula la familia con el negocio. Mire, por cierto, Patricia, nos piden nuevamente tus redes sociales, todas las personas interesadas en construir sus emprendimientos. Muy bien, vamos a continuar conversando con Patricia Monteferrante del Centro de Emprendimiento de Eliesa. Ya regresamos. AXNF Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXNF Tank, la estrategia es la base de la ventaja.